Se cumple en 30 años un disco clave del heavy metal nacional, Ácido Argentino de Hermética. Por eso hoy vamos a repasar su historia, vamos a recorrer sus temas más icónicos y tratar de entender por qué fue tan importante. Yo soy Nico Edgar Zaval, yo soy Seba Chávez y esta es la historia de Ácido Argentino. ¡Arrancamos! Bienvenido vos y tu grupo. Grupo que tiene cuántos años de formado. Tres años. Tres años y ya un par de discos, ¿no? Sí, estamos por sacar el segundo trabajo. Ácido Argentino es el segundo disco de Hermética y se editó en diciembre de 1991 a través del sello Radio Tripoli. Se grabó en los estudios Aguilar y fue el primero con Pato Strunz en batería, lo cual es un dato clave porque es el que le da como más técnica de doble bombo, entonces más velocidad y más agresividad trash a las canciones. Este, Claudio Strunz, nuestro baterista, a ellos también saben hablar, también le podrían preguntar algo. A ver si queremos. El disco caló hondo por su temática social, con letras que hablaban de la problemática indígena. La revancha de América. Retrataban las desgracias de la clase obrera. Gil trabajador. Y la desigualdad social en la Argentina menemista. Por las calles de Liniers, cantada por Iorio. Y Nico, déjame hacer una mención aparte para Atravesando todo el límite. Es un tema que coescribe Iorio con Ana Mourin, su mujer por ese entonces, y que habla de la historia del hermano de Ana que efectivamente, como dice la canción, se fue al noroeste argentino en su auto y nunca más se supo de él. Hay un tema que se llama del camionero que trata de reflejar lo que siente el hijo de un camionero manejando el camión que su padre de pronto manejó durante un montón de años. Acido Argentino inauguró el periodo de mayor popularidad hermética, con shows repletos en cemento y en stadium. También marcó la llegada de la televisión de Hermética. Telonearon a Black Sabbath y Motorhead en obras. Y daría pie a un disco siguiente y el último, víctimas del vaciamiento. Vamos con tres temas claves del disco en versiones en vivo. Empezamos por Robo a un auto, que es el tema que abre el disco. Y esta es una versión en la cárcel de Olmos del año 1993. Otra, segunda. Evitando el ablande, un himno para todo metalero argentino ya desde el título. En el programa Crema Americana. Que incluyó un gag increíble. Lo bajo Ricardo Rocío. Y la última. Vientos de Poder en obras sanitarias. En lo que fue una de las últimas presentaciones del grupo. Y que están en los discos en vivo. Lo último. Y en vivo volumen 1 y volumen 2. Dato. La intro es la de más anestesiada del primer disco Hermética. Dato 2. O'Connor me dijo, todo para decir que lo entrevisté a O'Connor. Que ese gritito del ye 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 ya lo hacían en los tachos de basura a la noche por el conurbano. Cuando andaban un poquito pasados de sustancias. Y hasta acá llegamos con la recorrida por uno de los discos más queridos del heavy metal argentino. Tan querido que la Rolling Stone lo eligió como el mejor disco del heavy metal argentino entre 40 discos. Ahora contanos vos. ¿Cuál es tu tema preferido de ácido argentino? Yo me quedo con Vientos de Poder. Y yo con Atravesando todo el límite. Si no vas a comentar que es Atravesando todo el límite no quiero que comentes. Nos vemos. Es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. ¡Gracias!